Hola que tal, muy buenas tardes, noches, ya estamos totalmente en vivo desde el dique de la primavera en Culiacán, Sinaloa, donde en estos momentos se está reportando la desaparición de una persona del sexo masculino en las aguas del dique de la primavera por el lado de la zona conocida como el dique de los pobres, estamos al sur de la casa del lago donde se reporta esta persona que está en calidad desaparecida hace algunos minutos aquí en la capital del estado de Sinaloa, Culiacán, esta es la información hasta el momento, antes de más tendremos más detalles. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video